Derechito al vicio, somos RS Cine y en esta ocasión venimos a traerte el podcast de la última película a estrenarse de la productora Warner Bros. Estamos hablando del Shocker 2, del Shocker Jajas, del Broma Segunda Parte. Ahora sí, muy personal, vamos a encontrarnos con esta secuela de la película dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Joaquín Fénix que viene acompañado de la cantante Lady Gaga, la cual la hemos visto ya en su etapa de actriz en varias películas bastante, bastante criticadas, algunas muy exitosas, pero ya se la ha tildado de Muffet y ya se la ha tildado de Muffa para las películas secuelas de varias sagas. Vamos a ver si en esta ocasión podemos criticar, podemos analizar, podemos deconstruir un poco toda la película desde diferentes perspectivas para no designarle solamente un número, para no solamente hablar de lo que ocasiona en el espectador, sino de todos los temas que nos permite abordar directamente en esta segunda parte que, de por sí te voy a ir adelantando, trata de destruir o de reconstruir la idea original del director de lo que quiso mostrarnos en la primera película, obviamente con un apartado totalmente diferente, con un elemento que lo hace muy distinto a la primera película que es el tema del musical, el musical como banda sonora de toda la historia, pero a la vez también como determinante narrativamente de lo que es fantasía y de lo que es la realidad, la fantasía y la realidad va a estar muy dividida en esta película así que, vayámonos derechito al vicio, te aconsejamos prepararte unos matecitos, prepararte algo fresco, sacarte un buen tereré dependiendo de cómo esté el clima en tu casa y acompañarnos en este mega, no sé si vamos a tardar 10 minutos, 30, 50 pero vamos a irnos derechito al vicio por completo sobre todos los temas que abarca esta película, desde principio a fin pero antes que nada queremos advertirles que se tocan temas muy personales, muy fuertes, muy introspectivos sobre la mente humana, sobre la debilidad de las personas con situaciones de enfermedades mentales o de cómo el sistema abusa sobre ellos, así que lo vamos a tratar de contar con todo el respeto posible dado que en esta última semana el gobierno de la ciudad y el gobierno del país en el que nos encontramos ha cerrado el único hospital, el único instituto de enfermedades mentales, de cuidado de la salud mental así que es un tema muy delicado para la gente que realmente le está pasando mal es un tema muy delicado para el cuidado de la mente de los jóvenes, de todas las personas que necesitan o a alguien que los atienda, alguien experto en el tema así que todo lo que digamos de acá en adelante en este podcast obviamente no tiene un aval que es científico, no tiene un aval totalmente estudiado lo vamos a decir todo con el debido respeto, de lo poco que sabemos pero sí de todo lo que nos trata de mostrar esta película así que punto inicial, no tomemos lo que sucede en la película como algo canon o como algo real hay que separar la fantasía de la realidad eso es algo mismo que nos encontramos viendo con todas las adaptaciones de las películas de DC hay personas que toman al pie de la letra lo que vemos en los cómics como la realidad como lo canónico, como lo único existente en el universo de estos héroes de estos arquetipos reinventados, de estos dioses, de estas mitologías que vuelven a reaparecer en forma de, bueno, del Pato Lucas con poderes en forma del Box Bunny con poderes o de nuevos héroes pero cuando vemos una adaptación al cine la adaptación a veces trata de tomar los mismos arquetipos, las mismas historias pero pueden variar los orígenes, pueden variar la ambientación, el estilo puede variar el género de la película acá en esta película, por ejemplo, nos encontraremos muy fuertemente con el elemento musical pero el género es psicológico dramático es más dramático que una película de acción, que una película de comedia una película de superhéroes habitual algo que, si bien marca diferencias no quiere decir de por sí que sea mejor que una película de superhéroes o que sea mejor que una película de Zack Snyder son dos parámetros totalmente diferentes pero bueno, vamos a abordar entonces la película de principio a fin mucho de las pautas o de los puntos que veremos a continuación ustedes seguramente lo van a poder ver a través de la línea de tiempo de esta película pero arranquemos por lo importante ya marcamos que hay una determinación en separar lo que es la musicalidad con la fantasía y de lo que es la realidad del personaje pero ¿cómo se separa la realidad de la fantasía en esta historia? vamos a ver que el protagonista, Arthur Fleck vamos ahora a resumir un poco su historia Arthur Fleck es un tipo, es un payaso es alguien que trata de vivir causándole gracia a la gente pero no es un buen payaso, no le da alegría a la gente y por cierta enfermedad él termina riéndose de cualquier cosa cuando tiene miedo, cuando está nervioso es imparable su risa, es algo que no puede detener y esto asusta a las personas, esto los aleja esta enfermedad, esta característica distinta hace que el personaje se aleje de la sociedad que esté apartado y que sea punto de burla de chicos punto de burla de ladrones lo golpea, le tiran ahí el cartel en la primera película y encima casi lo echan por culpa de eso le echan la culpa de haberse ido todo, todo, todo mal entonces ya de por sí al tener esta enfermedad como podría tenerlo cualquier persona está siendo arrinconado de la sociedad está siendo apartado está siendo burlado está siendo minimizado de todo lo que sucede en la ciudad una ciudad que es la ciudad gótica que está totalmente marginalizada es una ciudad donde el rico es muy rico y todos los demás están sufriendo de inseguridad, de trastornos hay un resentimiento que está desde las calles desde los ratones más chiquitos de las calles hasta los delincuentes más grandes en toda ciudad gótica entonces en este universo en esta ciudad que es te va a sonar muy parecida a tu ciudad te va a sonar muy parecida a la ciudad de cualquier persona que eso es algo que intenta apuntar el director vamos a encontrarnos entonces con la marginalidad de Arthur Fleck entonces ¿cómo inicia la historia de Arthur Fleck? él vive con su madre la cuida es el único que está con ella la madre es la única que lo quiere y todo el tiempo le recuerda que él es un chico muy feliz que él ha venido al mundo para causarle risa a los demás todo el tiempo está con esa historia y con que su papá es alguien adinerado su papá es la persona más buena de la ciudad que ella ha trabajado y amado a su papá todo el tiempo pero que por una razón nunca están al final de la película de todo el desarrollo de su drama vamos a ver que al ser atacado y al despertar la violencia interna que hay dentro de él del abuso constante de su vida él va a terminar liberando esta personalidad el Joker como respuesta inmediata de una bronca de un trauma que venía aferrándose desde adentro de él desde su niñez porque lamentablemente él había sido abusado por la expareja de la madre este abuso este trastorno hizo que él quedara con esta risa que lo marginalizaría por el resto de su vida todo su sufrimiento toda su marginalidad todo lo que él ha atravesado ha sido por culpa de ese trauma pero la madre para tratar de tapar el trauma y de justificar lo que sucedió le da una respuesta que es casi inocente casi ingenua casi humana que es darle una fantasía la fantasía de que su padre es alguien más su padre es una persona buena su padre no está con él o sea no está con ellos que es alguien superior que en este caso está hablando de Thomas Wayne el papá de Bruce Wayne el papá de Batman pero que en realidad no tiene mucho que ver con ella realmente solamente han trabajado y ella ha creado esta fantasía donde ambos se amaban y no es real todo para superar también el trauma de que hayan abusado de su hijo de una forma horrible entonces ellos dos viven en este ciclo de fantasía donde se trata de darle una mirada positiva a algo que está arruinándole la vida a él totalmente justamente entonces cuando vuelven a atacarlo nuevamente estos ricos estos adinerados en uno de los trenes de la ciudad se despierta esta rabia se despierta parte del trono se despierta esta respuesta violenta una violencia que responde a una violencia anterior pero obviamente esto le va a carcomer todo rastro de esperanza todo rastro de personalidad y de esperanza en aquel que lo está sufriendo en Arthur Fleck cuando vemos que a lo largo de la película él trata de esperanzarse o de buscar una finalidad porque si bien él quería ser él quería ser cómico él quería ser un payaso él quería estar en la tele le dan el puntapié para que vaya a la tele le dan el puntapié para que tenga una relación con alguien pero tanto la relación tanto estas dos fantasías positivas que pueden designarse como una esperanza falsa una esperanza medias se rompen se rompen cruelmente y le recuerdan a él que todo lo que él tiene es triste es falso y es horrible que nada de lo que él quiere realmente lo puede obtener porque hay alguien por encima de él que no lo quiere o que lo menosprecia o que lo destruye en todo sentido todo esto sucede en la primer película y es ahí cuando el shocker despierta toma su personalidad y termina asesinando en vivo a este cómico de la televisión que tanto veía él como su madre esta cosa de la proyección que hay en el otro de buscar la esperanza en el otro de buscar un poquito de felicidad a través del otro se rompe al igual que el vidrio que los atraviesa de por medio con violencia total esto es lo que sucede en la primer película pero que pasa al final cuando sucede eso él es el shocker la ciudad lo festeja la ciudad que estaba también guardando cierto rencor social por todo lo que venía pasando con los políticos por todo lo que venía pasando con esa mugre que infectaba todas las calles de la ciudad lo acompañan lo festejan lo incentivan tratan de ser como el joker tratan de ser como el de explotar y romper todo pero lo atrapan lo atrapan y lo vuelven a meter en un loquero lo vuelven a meter en un instituto mental pero como te dijimos anteriormente a este joker a este Arthur Fleck al que le han negado las medicinas al que le han negado cortado los estudios psicológicos al que lo han apartado incluso le han quitado toda posibilidad de mejora mental lo encierran en un lugar que es peor el asilo arcán y eso es lo que vamos a ver en esta segunda película no lo van a meter en profundidad pero vamos a ver que todo sigue igual de turbio todo sigue igual de mal así que en cierto sentido a ver ya hablamos de la fantasía de la realidad en esta película vamos a ver la división entre Arthur Fleck y el joker porque si bien en la primera película se despierta el joker ¿qué sucede con Arthur? arrancamos esta nueva película viéndolo vemos no antes de hablar de Arthur tenemos que hablar sobre el corto animado hicieron un corto animado al principio como intro donde vemos justamente esto la división la pelea entre el joker y su sombra entre Arthur y el joker entre esta personalidad historiónica que todos festejan y el hombre que está debajo de él debajo del traje debajo del maquillaje ¿qué es exactamente el joker si no es solamente ese maquillaje y esa violencia todo eso en un corto donde termina nuevamente la represión no contra el joker sino contra Arthur una represión violenta y sanguínea este corto puede resumir toda la película pero le faltan ciertos elementos que en la película vamos a estar viendo pero es un muy buen resumen de lo que sucede realmente de cómo la violencia incluso la violencia policial la violencia institucional ataca contra la violencia mental de las personas pero bueno mientras vemos que la sociedad sigue siendo corrompida y trata de corromper a este hombre roto vamos a encontrarnos a Arthur en el asilo Arkham siendo medicado siendo controlado totalmente porque no se lo cura no trata de curarse esa locura y encima se acerca el juicio de los asesinatos que bueno que él ha perpetrado el de los ricos el del chabón del trabajo que le dio el arma para dispararles a los demás y el del obviamente el del show de televisión esos son los asesinatos que ellos saben que él cometió no saben también que acabó con su madre pero vamos a ver que ese juicio lo pone nuevamente en el foco de todo en el foco de las noticias en el foco de sus compañeros del asilo en el asilo que es una cárcel realmente vamos a los policías burlarse de él tratarlo mal todo el tiempo menospreciándolo como Arthur Fleck él estando ahí medicado se siente solo se siente vacío se siente sin ganas sin ánimo de nada él sabe que lo que hizo estuvo mal no puede justificar todo lo que hizo no puede justificar la muerte de su vieja no puede justificar el abandono que sintió la traición que sintió todo eso explotando con violencia pura pero no lo puede justificar porque hay cierto rastro de racionalidad cuando está medicado cosa que no sucede después a lo largo de la película vamos a ver entonces que también acá el director en estos tres años habrán pasado desde que el director hizo la primera película a la actual vamos a ver que el director le ha respondido al público como es que ustedes festejan al Joker como es que ustedes no entienden de que se trata la película como el Joker es la explosión de todo lo que está mal no es la respuesta no es lo que ustedes tienen que fantasear y es por eso que está remarcadísimo en esta película lo que es fantasía de lo que es real de lo que trata la película del humano que sufre para terminar volviéndose el Joker y no como todos lo empujan a hacerlo como algo positivo entonces el director ha estado respondiendo tweets ha estado dando charlas todo a lo largo de esta producción de esta segunda película separada de la primera para decirles a la gente no sé por qué se pone la máscara del Joker no sé por qué lo festejan no sé por qué no entendieron mi película y esto es algo importante no se puede sobre no se puede sobrepensar un tema o no se puede sobreestimar al público les digo básicamente cuando uno ve una película de superhéroes cuando uno ve una película así de Warner o una película que tiene que ver algo con DC casi siempre la gente tiene esta noción de ojo esta película se trata sobre tal cosa no se dan la idea de que puede ser cualquier cosa pero con el nombre de Batman o del Joker o lo que sea y a veces hasta creen que esta película es un origen de que esta película es 100% canon se dan esta idea de que todo se comparte o no la gente realmente no se ve todas las películas ni se sabe de qué se trata todo entonces eso es algo bueno para esta nueva película porque lo podés ver como algo alejado de lo que es el origen del Joker real o todo lo que ves en los cómics podés verlo como algo distinto podés disfrutar con una película bueno una duología propia sin embargo el tema del Joker es que el Joker de por si es un arquetipo un arquetipo que bueno que el villano de la serie de Batman lo toma lo posee y lo construye a su propia imagen lo transforma en un personaje tan oscuro en un personaje tan sencillo de entender como difícil de explicar que hace que entonces en esta nueva película se pueda alguien puede tomar el Joker el arquetipo del Arkelin del payaso del Bromas del Jajas pero es muy difícil que se lo despegue a la imagen del Joker que nosotros conocemos de DC y de Batman es difícil entonces este Joker toda esta idea que podemos construir con esta película se tiene que alejar de cierto modo de todos esos estándares y el director tuvo que explicarle a la gente lo que él creía que su película estaba tratando de decir pero la gente respondía no 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 el Joker se trata sobre lo que somos lo que hay entre nosotros y apartaron todo el lado de la marginalidad de la enfermedad del problema social del problema de evadir los traumas no poder superarlos y el problema de no poder acompañar al dolor del otro a no poder entender el problema del otro y tratar de criminalizarlo ajusticiarlo ¿entendés? todo eso el director tuvo que ir y darle pelea a todos los fanáticos de Twitter que no entendían un poco de que se trataba la primera película ¿es problema del director? ¿es problema de los fanáticos? ¿es problema de la muerte del lector? porque esto sucede mucho en las novelas o simplemente matemático que no se entienda que la mayoría no entiendan un punto pero más allá de toda excusa esta es una película entonces trata de tomar todos los elementos de la primera película y darle una separación de lo que es real de lo que no lo es y darle una separación de lo que el director ve como algo correcto y lo que es el sufrimiento del protagonista como disparador de todo este drama y es así que nos presentan a dos mujeres muy importantes por un lado tenemos a la abogada que va a tratar de representar a Arthur Fleck como un enfermo mental víctima de su propia enfermedad y obviamente también de como el sistema lo ha llevado a este punto como lo han asfixiado como lo han violentado y despertado esta personalidad esta dualidad que es el Joker y por otro lado tenemos a la fanática Harley Quinn que se va a meter en el hospital solamente para escapar con él para vivir una fantasía que arranca arranca ojo con esto desde un curso musical dentro de la cárcel la música va a ser el indicador de toda fantasía que va a estar uniendo a estos dos personajes y que también va a despertar va a estar uniendo lo que es el despertar del Joker dentro de la mente de Arthur Fleck vamos a ver que el trauma ha dividido a este Joker el trauma que ha hecho que Arthur por un lado desaparezca y se sienta bien siendo el Joker porque saben el reconocimiento que recibe siendo el Joker es todo lo que él ha estado deseando desde que ha querido ser payaso desde que quiso estar en la tele desde que quiso hacer feliz a los demás pero también tiene ese lado tentador que le permite hacer lo que sea sin preocuparse sin sentirse una víctima sin sentirse menospreciado por los demás y es este lado tentador que también despierta la atracción de Harley la atracción de los demás Harley canta porque Harley cree en esta fantasía porque Harley alimenta esta fantasía todo lo que vemos en un musical es la fantasía dentro de la mente de estos dos a veces es una fantasía compartida y otras veces vienes desde el corazón de Arthur desde el corazón propio del Joker entonces ¿qué onda con esto? la fantasía puede superar toda la realidad como vimos en la primera película había ciertas fantasías que eran positivistas que eran positivas pero que se rompen abruptamente que esto genera la creación del Joker pero esta nueva fantasía del amor y de la admiración de los demás y de que esta nueva persona pueda ser mejor que la anterior se pone a prueba a lo largo de toda la película vamos a ver que Harley no solamente se introduce como un personaje mágico como un McWuffin como algo que dispara nuevamente la idea del Joker sino que también se introduce con una historia de origen que trata de ser cercana a la de Arthur con una historia de origen que puede ser tan falsa como la historia de origen de Arthur cree que lo conoce porque lo ha visto en películas que podría ser la misma película que nosotros vimos si queremos romper la cuarta pared del realismo cree lo que ve en la televisión cree en lo que dicen los medios cree conocer al Joker pero es totalmente distinto que conocer a Arthur Fleck vamos a ver que en el juicio en el juicio la fantasía el tema de que lo estén reconociendo a él por haber hecho lo que hizo el Joker que es haber disparado a todas estas personas es lo que hace que él quiera volver a estar en el escenario a sentirse importante pero vamos a ver que esto que obviamente el juicio tiene un tiempo límite el juicio va a definir si o lo siguen dejando preso como enfermo mental o si lo llevan directamente a la silla por pena de muerte por haber aniquilado a ricos ¿entendés? entonces que con este tiempo límite marcado ¿qué es lo que va a sobrevivir? ¿el Joker o Arthur Fleck? vamos a ver que mientras eso sucede el romance entre Harley el romance entre el Joker continúa dentro de la cárcel ¿cómo es que todo se da tan fácilmente? ¿cómo es que todo se maneja de cierto modo? la propia película te va a responder a eso después ojo con esto tienen una cita ven películas juntos hacen estas cosas que ustedes ven en las películas que en algunas cárceles hacen para fingir que son buenas personas para fingir que le están dando humanidad a los presos y mientras eso sucede ella prende fuego para que escapen ese escape los acerca los romantiza pero no terminan escapando falla su escape pero que ese fuego termina incendiando un poco más las llamas de la pasión entre los dos él queda encerrado ella lo aleja ella va tras él termina teniendo algo de romance duro ahí parejo pero lo que ella busca es hacerlo con el Joker no con Arthur Fleck esto lo vamos a estar viendo en todas las etapas de la película pero después de eso le vuelven a ofrecer una entrevista de televisión una entrevista para que él pueda hablar con los medios antes de que lo enjuicien antes de que televisen su juicio mismo lo que sucede nuevamente es que en esta entrevista al igual que vimos en la primera película lo vuelven a criminalizar se vuelven a burlar de él vuelven a utilizarlo solamente por el hecho de que llama la atención solamente por el hecho de que de que suma rating solamente por el hecho de que es distinto y que pueden jactarse de que lo que él hace está mal lo criminalizan lo justicializan pero no tratan de comprenderlo no tratan de explicar por qué llegó a esa situación y si se puede y si se puede curar o no o si merece la pena capital está ya directamente señalado hacia la hoguera y esto es algo que obviamente va a despertar de nuevo la rabia que él sentía en la primera película acá vemos nuevamente el paralelismo entre ambas películas en situaciones que son muy similares la burla la rabia y es de esa rabia el shock que regresa y como regresa se pone a cantar enfrente de él en la entrevista ya las canciones ya el musical se vuelve real la fantasía ha tomado la voz viva de Arthur y se ha vuelto real él ahora mismo se siente el shocker él ahora mismo se representa como el shocker y en el juicio en el juicio vamos a ver como mientras todavía él hace lo posible para él todavía está con la abogada la abogada la abogada hace lo posible para demostrar que él está enfermo que él necesita ayuda y que el estado no lo ha cuidado para nada lo ha dejado a la interperie llaman directamente ahí a un par de testigos y niegan que él estuviese enfermo niegan que él ha estado siendo medicado que él ha estado siendo tratado que él ha estado viviendo bien hasta que le cortaron todo Arthur Fleck vivía separadamente humilladamente totalmente marginado pero bien conforme a las reglas de la sociedad a pesar de todo su sufrimiento hasta que le soltaron la mano pero acá lo niegan niegan que él haya estado enfermo niegan su sufrimiento niegan el abuso que sintió desde el chico todo su trauma su dolor todo lo niegan el sistema vuelve a fallarlo ¿para qué? para justiciar a sus víctimas a estos tres chicos ricos que lo atacaron directamente o sea ni siquiera lo han dejado defenderse desde un principio entonces mientras esto sucede el trauma se revive los recuerdos que le dan origen a su sufrimiento son revividos obviamente dentro de su mente dentro de su cuerpo dentro de todo su ser y esto esta esta este revival de todas las fantasías rotas que él ha tenido de que podría haber sido un hijo bueno de que le podría haber sido un payaso que le diera felicidad a los demás todo eso se rompe nuevamente toda la fantasía positiva de la primera película vuelve a enrostrarse en la cara para decirle no nada de esto fue real nada de esto te ha servido porque nunca fue gracioso nunca fue amado nunca fue querido todo ha sido una farsa lo que vimos en la primera película pero bueno vamos a ver que esto se representa nuevamente con una canción muy contundente porque si bien esta película es musical no es un musical que la tiene ciertos momentos de musical donde empujan la trama pero muy explícitamente por ejemplo esta parte musical es lo que yo denomino como la canción de la traición donde se muestra como el Joker se despierta ya no está solo ya está en un dúo ya está con Harley ahí de su mano él le responde violentamente a todos los que están ahí en el jurado a todos les da lo que se merecen como vimos en la primera película pero él recibe el mismo resultado la Harley que él tanto ha estado ahí soñando que estuviese a su lado le gusta más el show le gusta más la cámara le gusta más ser el centro de la atención y lo termina aniquilando esto obviamente dentro de lo que es la fantasía dentro de lo que es la maquinación de la mente de Arthur Fleck nos puede dar un indicio de lo que puede suceder al final de la película nos puede dar un indicio de lo que él teme que suceda porque siendo el Arthur Fleck puede ser condenado a muerte y siendo el Joker puede vivir para siempre tal vez no pero bueno vamos a ver entonces cómo a ver en qué punto nos quedamos nos quedamos en el punto de la canción de la atracción sí después de que el Joker se aflora después que el Joker toma lugar en el escenario del juicio ya empieza a despertar cierta rabia en los policías del asilo Arkham empieza a ocasionar caos entre los enfermos con los que él está todo el tiempo y ya ¿por qué? porque hay cierta reacción de odio de hartazgo de oscuridad que hay contra aquellos que uno subestimaba con los que uno se burlaba de los que uno sentía hasta lástima pero que después se sienten por encima de los demás esto se retrotrae y hace que los policías lo odien al Joker odien a Arthur Fleck dicen cómo es que Arthur Fleck se cree mejor que los demás cómo es que Arthur Fleck me va a torear a mí que soy el policía de este lugar de este rancho todo eso está plasmado en la película y está demostrado que no solamente sucede con los policías sino con otros dentro de la cárcel dentro de este asilo mental pero a ver cómo cómo se traslada esto a lo que Arthur está está así cómo es que lo ven a Arthur cómo es que lo ven al Joker en este momento y es acá donde él tiene que elegir entre seguir en personaje de Joker y seguir la fantasía de Harley o seguir con la abogada que está abogando que él está enfermo que no puede controlarse a sí mismo y es así que esta pelea entre los dos que ella trata de avivar entre los medios de que no de que el Joker está bien de que el Joker tiene futuro de que el Joker es lo que todos quieren lo que todos merecen hace que él termine alejando a la abogada y sea su propio representante llegando a esta parte final del juicio vemos que la chica de la primer película con las preguntas de la abogada van a tratar de intervenir de que Arthur hasta ese momento no había hecho nada de que Arthur solamente estaba delirando antes de que se vuelva el Joker ¿qué sucede? llaman al enano de la primer película que está aterrado está aterrado porque él vio el despertar violento del Joker él vio cómo aniquilaba a su compañero y cómo lo dejaba con vida en una escena que podría ser bastante graciosa cómo lo dejaba con vida porque le caía bien pero este temor este miedo vamos a ver que a Arthur si bien la primera chica de la primera película tenía cierta lástima por él el amigo tenía miedo de lo que era el Joker entonces hay una separación muy directa de lo que es la lástima hacia la persona y el miedo hacia su terror hacia su violencia hacia el Joker el Joker en este momento canta desde el dolor en esta parte musical canta desde su soledad porque revive nuevamente el trauma de estar solo de causar miedo y de que nadie pueda comprenderlo de que nadie pueda entender de dónde viene obviamente esto va a generar cierto caos en la ciudad de quienes aman al Joker de quienes le temen al Joker y llega el punto máximo de la fantasía punto máximo del musical el musical explota con de todo ya la mente del Joker hace que él despida a la abogada se crea su propio personaje se represente a sí mismo como el Joker él ya no lo aguanta más ya no puede ser más Arthur y cree en esta fantasía explosiva dentro suyo que nos da ahí un musical muy potente muy alegre donde todo es fiesta pero ¿qué sucede? ya vieron que habían indicios en un principio de que los policías lo odiaban los policías lo menospreciaban los otros también el asilo de Arkham no lo querían del todo pero festejaban al Joker cuando él abre la boca de más contra los oficiales estos terminan devolviéndoselo destruyéndolo por completo reviviendo el tramo una vez más siendo contra él contra Arthur y contra el Joker esto obviamente va a terminar destrozando la mente del protagonista porque vuelve a caer en la vulnerabilidad del ser vuelve a caer en la vulnerabilidad de lo que lo volvió el Arthur triste el Arthur traumado el Arthur menospreciado el Arthur alejado de los demás y al final el Joker destruyen a la persona destruyen va a revivir su trauma y destruyen su deseo de ser algo más en el juicio al final él termina diciendo no no soy el Joker estoy totalmente roto soy solo yo nada más la fantasía con Harley se destroza también Harley solamente inicia y termina esta película dentro de la fantasía de lo que puede ser él con el Joker de lo que ella puede ser con el Joker pero la película no va a terminar con un juicio así nomás con un juicio de abogados con un juicio así bastante cerrado sino que encima hay cierto guiño de que el abogado fiscal que está en contra el Joker es Harvey Dent y en esta parte acá se lastima la cara también un poco es como un pequeño guiño de los cómics bastante simple pero al explotar todo y al tratar de escapar y al tratar de liberar al Joker de su sentencia fijada de que iba a ser la silla de la muerte la silla eléctrica vamos a ver que él no quiere escapar como el Joker no quiere escapar con la destrucción él quiere escapar con Harley con su única esperanza se vuelve a repetir el ciclo de la esperanza positiva de la fantasía positiva que se vio destruido en la primer película y acá Harley es la que le dice no me dijiste que no existe el Joker yo solamente quería al Joker a nadie le importa Arthur Fleck y esto es algo que está remarcado en toda la película y que el director remarcó sobre el público a nadie le importa Arthur Fleck todos son fanáticos del Joker y al final lo vuelven a encerrar lo cual nos lleva a un final a un peor a un peor porque acá se puede polear de todo se puede hablar sobre toda la película se puede hablar sobre la mentalidad se puede hablar por ejemplo ya vamos a hablar un poquito sobre el apartado visual estético de toda la película pero cuando hablemos del final del Joker acá estamos hablando del final de Arthur Fleck en esta película lo han alejado de Harry Queen lo han alejado de toda esta fantasía y lo han retrotraído a la realidad más cruda y cruel que sufre el protagonista lo vuelven a convencer de que es Arthur Fleck y de que no merece más que puro aislamiento tortuoso es una cosa terrible lo cual hace que la película tenga muchos puntos a favor si es que se logra entender que de eso va la película de cómo se termina destruyendo a esta persona para que termine aferrándose a la fantasía violenta y cruel que es el Joker en él que es este arquetipo encima suyo tomando su personalidad tomando su mente y toda su vulnerabilidad para volverlo violencia pura para volverlo relevante ante los demás esto es un síntoma que se va a ver en muchos en muchos villanos de Arkham del asilo Arkham de las historias de Batman muchos personajes de Batman nacen de un trauma el propio Batman nace de una pérdida de un vacío de una búsqueda que después es reemplazada por la justicia por ciertos ideales por cierto principio de cambio de que la ciudad merece algo que no sea solamente dolor pero en los villanos se va hacia el lado negativo se destruye la imagen de la fantasía positiva y se crea una fantasía totalmente cruel y distorsionada tan distorsionada como la realidad misma se puede decir pero bueno entonces acá en esta película vemos el final de Arthur Fleck pero no de la idea del Joker en sí porque el Joker logró destruir y estar por encima de Arthur a pesar de que la policía de que el sistema de que todo lo que está acá mal en este mundo creado por bueno por Todd Phillips estén por encima de Arthur Fleck entonces entonces la película tiene ciertos puntos o sea hasta acá podemos hablar de toda la de toda la composición de la película del lado narrativo del lado de bueno psicológico y dramático de la película queremos leer tus comentarios queremos ver qué te pareció a vos si pudiste entender más o menos por este lado o qué otras cosas interpretaste qué guiños viste porque a muchos les gustan los guiños y las referencias directas de los cómics o de otros medios y es acá donde bueno tomaremos los últimos minutos de este podcast para hablar sobre este universo y la separación que tiene con el resto de los universos de DC o otras interpretaciones del shocker mismo estuvimos viendo esta semana por ejemplo después de ver la película del shocker cómo fue la interpretación que vimos en The Dark Knight cómo es que lo hemos visto en la serie de televisión también de los 80 de Romero una hay ciertas diferencias o las series animadas por ejemplo cuando vemos la interpretación del shocker por ejemplo con la voz de Mark Hamill vemos un shocker caricaturesco vemos un shocker que es es una mente maestra es una mente macabra es una mente que si está aburrida responde inmediatamente con violencia con sarcasmo con la búsqueda del sufrimiento de Batman con es una respuesta tan negativa y tan inmediata y tan horrible que también puede ser graciosa y creativa a la vez lo que vemos en ese shocker es el shocker que está en control de todo en control de su propia necedad en control de su propia búsqueda como si fuese un perro como decía el shocker de Dark Knight como un perro corriendo a los autos como si fuese ese perro buscando cosas después el shocker de Dark Knight es un shocker que también bastante pensativo bastante cauteloso sabe con quien joder sabe con quien no sabe como responderle a la mafia misma y ocupar su lugar pero que es lo que deja en cierto modo con libre albedrío se puede decir que lo que deja en cierto modo así a la libertad misma de la locura es lo que piensen de él él controla absolutamente todo pero les dice a los demás que no lo hace que él es salvaje que él está loco pero controla absolutamente todo en esa película y logra volverse un shocker que triunfa que a pesar de no haber destruido a la mitad de la ciudad en ese barco triunfa al crear otro brillano y al hacer que Batman rompa su regla principal que es no aniquilar a nadie no desvivir a nadie el shocker de la serie Gotham por ejemplo era un shocker más alocado un shocker que te puede decir un poco más delirante pero grotesco y violento a la vez era un shocker que no era una mente maestra pero se dejaba guiar por algo que estaba por encima de él se puede decir más o menos que era parecido a lo que se trataba de emular en las páginas de Batman en The New 52 un shocker mismo que se arrancaría la cara un shocker mismo que saldría de la presión o sea una locura que va más por ese lado mientras que también podemos encontrarnos shockers cómicos shockers mafiosos como al principio de los cómics de Batman o el shocker bueno el shocker paródico de Lego Batman por ejemplo pero hay diferentes interpretaciones diferentes formas de demostrarlos el shocker por ejemplo que aparece en Suicide Squad es un shocker más 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 películero ustedes vieron que está el síntoma el síndrome de los sopranos o el síndrome del padrino en el que muchos mafiosos muchos corruptos tratan de ser como los padrinos como los Peaky Blinders tratan de ser como un personaje de la televisión bueno el shocker en este sentido el shocker por ejemplo de Yareleto es como que se hubiese tratado de ser un mafioso moderno un delirante moderno un loco moderno ese tratar de ser está muy implícito en su personaje cuando nos encontramos su reinterpretación en ese corto extra que aparece al final de la versión de Zack Snyder de Justice League nos encontramos con un shocker que todavía sigue en su teatralidad ahí está la palabra está en su teatralidad de personaje está en su teatralidad de arquetipo de shocker no hay persona alguna y es solamente el shocker y eso es algo que puede ser bien utilizado o mal utilizado si sale de esa teatralidad si sale de esa verosimilitud que tiene con el público el público tiene que creer que es el shocker y no solamente una interpretación del shocker que es difícil en ciertas actuaciones en otras no pero por ejemplo en esta versión medio oscureta del Justice League de Zack Snyder es el shocker con el lore del shocker con la historia del shocker detrás es un shocker que ya ha vivido y es algo que sucede también con el batman de Ben Affleck es un batman que ya ha vivido mucho tiempo en Gotham que ya ha perdido a varias personas dentro de su batifamilia entonces es un shocker añejado nos dieron muy poco tiempo de él pero es un shocker que tiene diálogo e historia encima otras interpretaciones del shocker que podemos encontrarnos es acá en Argentina por ejemplo la de Guille Aquino del streaming de escucho ofertas que es un shocker que es obviamente volvemos otra vez al tema de los arquetipos es alguien que se diferencia del shocker que hace cosplay del shocker y que hace chistes y referencias totales hace referencias del shocker es muy gracioso es muy cómico en esa parte pero no deja de ser una parodia una satira de un chiste entonces ¿qué es el shocker de Joaquin Phoenix? ¿qué es el shocker de Todd Phillips? es un shocker que nace de la bronca y del trauma y del dolor de Arthur Fleck ahora ¿qué tiene esta película entonces? que separa la fantasía de la realidad que separa al hombre del arquetipo que separa el dolor de la violencia ¿qué es lo que tiene esta película que lo hace total que lo hace valorable más allá de lo que es la historia del shocker y de lo que es DC Comics y todos sus patentes es que el director ha logrado trasladar muchos elementos visuales estéticos antiguos que a cierto público le gusta al público del cine independiente al público de los tonos pasteles al público de los colores ahí resaltantes pero apagados es un público contradictorio para el cine mainstream pero es mainstream dentro de lo que es el cine independiente así que ha logrado captar todos esos elementos visuales y cinematográficos en esta historia en esta historia de origen propio con un bueno con el indicio del arquetipo del shocker entonces eso es valorable en cierto sentido es valorable que se haya arribado a ser un musical en toda la segunda película y con varias interpretaciones del shocker podemos encontrarnos que este arquetipo puede ser utilizado por un director que logra componer una obra que es tan propia tan independiente tan intentando ser artístico de forma alejada de lo que es la historia propia del shocker o lo que conocemos del universo de DC Comics lo toma solamente como arquetipo como representación misma que el shocker de DC Comics recrea en sí mismo pero por el lado del musical podemos decir que está bien remarcado cada una de las partes dramáticas de la película en su composición musical pero si sos fanático de los musicales te vamos a decir que no es el mejor musical de todo para nada está bien logrado la película está muy bien realizada estéticamente visualmente la película logra decirte lo que quiere decirte logra hacer ser concisa consigo misma con su propia identidad y la poder o sea si o si el mayor pecado de esta película es que necesitas ver la película anterior y que depende demasiado de la película anterior es una secuela que no logra despegar de los crímenes y de la creación del shocker de la primer película lo cual hace que esta película se vuelva tan episodica como desleal a sí misma en cierto sentido pero en composición la película está muy bien lograda ahora sí siendo una película que utiliza el medio musical para separar lo real de lo fantasioso creo que fue un paso muy arriesgado creo que la o sea ya es opinión medio personal pero el uso de Lady Gaga y de Harley Quinn como disparador de esta fantasía es vuelve a debilitar al personaje vuelve a debilitar Arthur Fleck vuelve a hacerlo dependiente de algo más para creer en un final feliz y se lo derrumba de nuevo es bastante terrible con el propio personaje pero es como que se vuelve a recrear todo lo de la primera película entonces ¿qué es lo que estamos viendo? realmente estamos viendo una explicación de lo que fue la primera película pero mucho más artística todo lo que es fantasioso se ve explosivos coloridos se ve todo bien pero lo demás es realmente triste es realmente cruel realmente duro está muy bien logrado en esa separación pero como una película no es un pastel que quieras llevar a tu cumpleaños no es un pastel que vas a terminar recomendando a los demás para nada y tampoco es un pastel que puedas decir solamente se disfruta con cierto grado de amargura en la voz no, no, no no es una película para intelectuales es una película para el análisis claro que sí ¿te vas a volver inteligente por analizarlo? claro que no por comprenderlo tampoco capaz te volvés más simpático viéndolo ni un pedo y ese es el problema de la primera película todo lo que se pueda esperar de la primera película por parte de lo que cree el director lo mismo sucede con los escritores en los libros no se logra o no sucede directamente podemos ver una película sobre el sufrimiento de una persona y aún así le seguimos aplaudiendo al Joker y este Joker otra vez hablamos el Joker como arquetipo no como personaje el personaje de DC es muy distinto a este Joker pero es el arquetipo del Joker lo que acá le aplauden mucho lo vemos en la televisión lo vemos en los actores paródicos lo vemos en los que aparecen en las marchas que ojo hay Joker que te aplauden marchas positivas y marchas negativas y que están de ambos lados buscando la cámara sucede lo mismo con esta película y su película anterior al Joker lo van a felicitar al Joker lo van a condenar pero a nadie le importa un carajo quién es Arthur Fleck de los fanáticos digo de los fanáticos entonces esta película es sí o sí una película necesaria para el director para poder explicar la primera película como experiencia filmica es recomendable es recomendable para que vean que existe y cómo existe pero como experiencia de fanático del universo de los cómics de fanático de las películas mismas no está bueno ver una reinterpretación propia de la primera película con otro escenario es como que che en la primera película Harry Potter tiene que pelear contra Voldemort y en la segunda película tiene que pelear contra Voldemort ah eso ya sucedió sí eso sucedió pero no es que el mismo problema que tenía Harry Potter en la primera película vuelve a aparecer en la segunda Voldemort aparece con otra forma no él ya tiene amigos él ya puede alejarse de la tristeza de su casa de sus tíos que lo hacen bullying acá es como si no Arthur no puede dejar de ser Arthur Fleck no puede dejar de querer ser el Joker y no puede dejar de depender de la fantasía y del amor y del recibimiento de los demás para ser feliz es terrible es terrible el mensaje pero es muy directo con lo que trata de decir pero no significa eso que el público lo vaya a aceptar o interpretar de la misma forma lo que yo te estoy diciendo ahora seguramente vos lo interpretes de otra forma o te quedes solamente con cierto guiño con cierto mensaje de los cómics en los cómics mismos a veces o en las animaciones es peor las películas animadas de los cómics tratan de resolver todo con un todo es posible y todo es real lo cual significa que nada es posible no es realidad a nadie le importa nada como termina cada historia como termina ahora Arthur Fleck como deja que el arquetipo del Joker siga existiendo en este universo donde Batman todavía es joven y cualquiera puede volverse el Joker en cierto momento alguien te puede decir esto puede ser canon y a nadie le importa realmente porque si todo puede ser canon a nadie le importa nada entonces si tomemos a esta película como algo aparte algo aparte sobre el sufrimiento de una persona y como se termina trastornando en el arquetipo del Joker somos C recién esperamos que esto te haya divertido entretenido informado hecho enfriado tu café tu matecito nos vemos en la próxima ocasión yéndonos bien derechito al vicio muchas gracias por seguirnos si querés recomendarnos alguna película si querés recomendarnos algún libro algún cómic o si querés acercarnos a algún cómic con mi querida amiga podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Instagram en comentarios debajo de acá y nosotros te stalkeamos todo claro que sí te respondemos y te buscamos ahora sí nos vemos en la próxima ocasión con más reseñas con más películas con más unboxing siempre derechito al vicio ¡Suscríbete al canal!